El gobierno dejó sin efecto el cambio de nombre de Primera Dama por el de Gabinete Irina Caramanos, afirmando que se trató de un error administrativo. Mediante un comunicado, el Ejecutivo afirmó que la denominación ha sido sustituida por Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República. Entonces pasamos de Primera Dama, nombre tradicional, Gabinete Irina Caramanos, desde marzo hasta hoy y ahora se llama entonces Coordinación Sociocultural de la Presidencia de la República. Esto en línea con la transformación paulatina del rol justamente de la Primera Dama. Minutos antes de oficializar esta información, diputados de la UDI llegaron hasta la Contraloría General de la República para solicitar que el organismo se pronuncie respecto a la legalidad de este cambio de nombre, afirmando que, a su juicio, es inconstitucional, ilegal, arbitrario y significaría un abuso de poder. Cuando el día termina, comienza Medianoche. Aparentemente ese tema está subsanado, más allá de lo que puede decir la Contraloría, y ahí pueden aparecer nuevas aristas, pero es un tema que el propio gobierno determinó que era un error, que se cambió y que ya tiene otro nombre y bueno. Pero hay un tema que no se ha cerrado, que no es un error, que es una decisión, pero que ha despertado muchas reacciones. Y nos referimos al cierre de ventana, fundición-ventana, no ventana-completo, no el complejo de código completo porque hay refinería y fundición, y con la refinería no hay ningún problema, no hay contaminación, es la fundición. Lo decidió el presidente o lo anunció el presidente el viernes 17 en la noche, en el recién pasado, e inmediatamente los trabajadores del cobre, a nivel nacional, no solo en Ventana, han iniciado o han dicho que inician un paro nacional. Sabemos de qué proporciones pueden ser, pueden llegar a ser los paros nacionales en los trabajadores del cobre. Está con nosotros el ex ministro de Minería, el gobierno de la presidenta Bachelet y actual rector de la Universidad Central, Santiago González. Santiago, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Matías, un gusto estar aquí contigo. Cuando usted era ministro de Minería, usted estaba en el directorio de Codelco, ¿no? En esa época el ministro de Minería era presidente del directorio de Codelco. Yo fui el último presidente de esa época. Dejó de serlo justamente el gobierno de la presidenta Bachelet y se decretó de alguna forma de autonomía para que Codelco se administrara siendo pública como una minera privada. A nosotros nos tocó en ese gobierno aprobar la ley de gobierno corporativo de Codelco. Justamente se aprobó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y a partir del año 2010 Codelco pasó a ser una empresa, ya no con participación directa del Estado, sino que con un cierto grado de independencia, con un directorio nombrado de otra forma, con un presidente ejecutivo independiente y es lo que ha ocurrido en estos últimos 12 años. Conociendo usted el ambiente de la minería, habiendo sido ministro, teniendo estos grados de autonomía, hay algo que a mí no me termina de calzar. Porque cuando yo leo que en el día 17 de junio, disculpe, 17 de junio recién pasado, se reúne el directorio de Codelco, 8 de sus 9 cubos, hay uno que no está nombrado, y determina lo siguiente, voy a leer el acta. En este contexto, se recomienda, dice el directorio, avanzar en la preparación del cese de la operación de la fundición Ventana, sujeto a que el Parlamento modifique la ley 19.993 en un plazo acotado. Nunca recomienda cerrar, recomienda avanzar en la preparación del cese de operaciones de Ventana. Y ahora se habla de cierre definitivamente, y después del cierre, paro nacional. ¿Se respetó la autonomía? Bueno, lo que pasa es que la ley establece justamente que el directorio de Codelco tiene autonomía para la administración de la empresa. Y justamente lo que se pretende con eso es no mezclar las políticas de gobierno, ¿no es cierto?, en materia de gestión en la empresa Codelco. Eso es lo que se pretende. ¿Es que el cierre es gestión? Ahora, el cierre de una división en Codelco es responsabilidad de Codelco y del directorio. Pero todos sabemos, y esto nadie lo puede desconocer, que tres miembros del directorio de Codelco son nombrados directamente por el presidente de la República. Cuatro son nombrados por la alta dirección pública y dos representantes de los trabajadores. Por lo tanto, la constitución del directorio de Codelco tiene una cierta dependencia también del gobierno, porque el presidente de la República los nombra. Pero el gobierno tiene injerencia en las decisiones de Codelco. Se le pongo, usted que conoció y tramitó esta ley, yo le estoy leyendo el acta del viernes, a mediodía, y en la noche el presidente de alguna manera se hace cargo de un cierre y transmite un cierre, más allá de las palabras que haya utilizado. Se respetó su juicio, por la experiencia que tiene, desde el gobierno central, la autonomía y la decisión autónoma del directorio, que dice lo que yo le acabo de leer, por cinco votos contra dos, más una abstención y un voto que todavía no participa. Yo desconocía ese acuerdo del directorio de Codelco. Es que todavía no se conoce, este es un acta que todavía no se hace pública. Y por lo que tú me dices, el directorio recomendó, ¿no es cierto?, avanzar en el cierre de Codelco. No, discúlpeme, es que, quiero ser preciso, no estoy culpando nada, pero es que no avanza en el cierre. ¿Recomienda avanzar en la preparación del cese de la operación de la Fundación Ventana? Que yo creo que ese es un buen acuerdo del directorio de Codelco. Recomienda avanzar en el cese de la operación. ¿Y cuál es el paso que sigue después de ese acuerdo del directorio? Que la empresa se reúne con sus trabajadores y comienzan a trabajar en un plan de cierre, a conversar el plan de cierre, como siempre se ha hecho en Codelco. No se toma una decisión de cierre y después se conversa con los trabajadores. Eso no es parte de la cultura de Codelco. A mí me tocó como ministro y como presidente de Codelco estar en muchas situaciones con los trabajadores, situaciones complejas, el proyecto Gavi, el proyecto de los subcontratistas, la continuidad del Salvador, el mismo proyecto de Codelco, de gobierno corporativo. Y la cultura es siempre, avanzamos en una decisión, hablamos con los trabajadores. Entonces, sorprendió mucho que se anunciara el cierre de Codelco de una vez, sin tener ese paso intermedio, que podría haber facilitado mucho las cosas. Como te digo, yo desconocía eso y eso a mí me hace sentido, que el directorio haya probado avanzar en la evaluación, en el análisis, en la conversación del cierre de ventanas. Porque yo creo que a nadie le sorprende, porque nadie podría pensar que la situación en la zona de Quintero Puchuncabí es una situación que se puede mantener en el tiempo. ¿Y cómo le explica usted que haya pasado de esta recomendación a que el gobierno, presidente, dos ministras atrás, de medio ambiente y de minería, se hable ya de un cierre? Bueno, la verdad es que no me lo explico. Después de ese acuerdo, no me lo explico. Pero yo creo que el camino que se está tomando para resolver el problema hoy día es el camino que va en relación con lo que tú me lees que aprobó el directorio de Codelco, que es iniciar una mesa de conversación para que se avance en una solución al tema de ventanas. Porque el problema de la contaminación en la región de Quintero Puchuncabí no es solamente ventanas. Todos sabemos que son 16 empresas. También sabemos que ventana cumple, ¿no es cierto? Con el 95% de captura de los gases contaminantes que exige la legalidad en Chile. Por lo tanto, si la fundición cumple, ¿no es cierto? Y hay 16 o 15 empresas más que están en la mira de la posible contaminación, aquí lo que se requiere es una mirada global, sistémica, donde parte del problema puede ser ventana. Pero yendo al problema específico de ventana, en Codelco no se puede tomar una decisión de esta envergadura sin iniciar un proceso de conversación con los trabajadores y con la comunidad, con el entorno, porque esto no solamente impacta a los trabajadores de Codelco, impacta a los subcontratistas, impacta a todas las personas que viven de la actividad minera en la región, impacta a la Empresa Nacional de Minería, que es la que entrega sus concentrados. Entonces tiene repercusiones que son difíciles de prever al tomarse una decisión, ¿no es cierto?, tan de fondo como esta. Vamos a suponer que se llegue a un acuerdo con los que aparentemente, cuando uno escucha a los dirigentes sindicales, no está cerca, pero vamos a suponer que está cerca y se va a llegar a un acuerdo político para empezar a negociar y ver y programar un cese de futuro porque no puede existir probablemente que una empresa como Codelco que vende o quiere vender cobre verde en un ecosistema ambientalmente amigable, que esté en ese lugar, en una zona saturada, ¿no es cierto?, ni nos van a prestar plata, ni nos van a comprar nuestro cobre, ¿no es cierto?, ¿puede prescindir Codelco hoy de ventana y distribuir los concentrados que llegan a fundirse ahí en sus otras divisiones o en otras? Porque hay siete fundiciones en Chile, no todas de Codelco. ¿Da? ¿Da el parque? No lo sé con exactitud, pero la cantidad de concentrado que funde ventana no es menor. Estamos hablando de 400.000 toneladas al año. Por lo tanto, no es menor, es una cantidad importante. Y por lo que uno ha escuchado, ya no estoy en Codelco, las fundiciones de Codelco, ¿no es cierto?, están operando a una capacidad bastante elevada. Ahora, también tenemos la fundición de Paipote, que es de Nami, pero la fundición de Paipote atiende a toda la minería del norte. Por lo tanto, aquí habría que ver si las fundiciones de Codelco tienen la capacidad, lo que implicaría, entre otras cosas, aumentar el costo de la fundición, porque los fletes, ¿no es cierto?, aumentarían, habría que llevarlos concentrados a Chuquicamata, o habría que llevarlos, ¿no es cierto?, a Caletones. Caletones. Y eso aumentaría el costo. Pero habría que preguntarse, y eso forma parte de la conversación, forma parte de la negociación. Primero, ¿tenemos dónde tratar los concentrados que llegan a la ventana? Sí, tenemos. O no, no tenemos. Entonces, eso forma parte de la discusión, forma parte también de la conversación. Sí. Santiago González, por último, dada su experiencia como presidente de Codelco en su momento, y como exministro de Minería, ¿cómo está el ambiente con los sindicatos y con los trabajadores y el gobierno? Con la película de hoy, la foto de hoy, que todos hemos visto en las noticias, en los diarios, en fin, en las redes sociales, ¿cómo debe destrabarse, o más bien, cómo debe atacarse este problema sin que se agrande, se complique, porque sabemos lo que puede significar? Yo aquí daría una recomendación, por la experiencia que tú me dices, que yo tengo tantos años en la minería. En Codelco los problemas se abordan y se resuelven en Codelco. Aquí lo ideal es que no entre el gobierno en esta primera etapa. Yo creo que los trabajadores tienen que hablar al interior de la empresa con los ejecutivos de Codelco. Hoy día vi, por ejemplo, que tuvo una participación relevante en las conversaciones, o la va a tener Andrés Ugarret, que es una persona de una gran trayectoria en Codelco. Él es el presidente ejecutivo de la empresa, y si se quiere avanzar en cambios importantes en una división, el presidente ejecutivo es el que tiene que conversar con los trabajadores y tratar de llegar a un acuerdo. Yo creo que aquí no es bueno que en esta negociación, ahora a esta altura uno dice, bueno, pero ya la cosa está a un límite que es difícil sacar, sacar mucha gente de la negociación, pero no es bueno que esté ni el directorio de Codelco, que es una instancia superior de la empresa, y ni el gobierno. Aquí el problema se tiene que resolver entre ejecutivos de Codelco. ¿Pero ni la ministra de Minería? Lo que pasa es que la ministra de Minería, en la nueva ley de gobierno corporativo, no pertenece al directorio de Codelco. Y yo creo que la ministra de Minería tiene que estar informada. Pero déjame decirte una cosa, yo hoy día he escuchado a la ministra de Minería y ella proponía un camino que me parece que es un camino razonable, instalar una mesa de conversaciones al interior de la empresa, analizar los temas desde todo punto de vista. ¿Pero qué es lo que se está discutiendo hoy día? Es esta ley que permite, no es cierto, que los concentrados de NAMI se traten fuera de Codelco. Es un tema de ley, pero el problema de fondo del cierre de ventana tiene que discutirse al interior de Codelco, entre los trabajadores y los ejecutivos de la empresa. Buscar una solución, hacer un diseño, hacer una planificación. Y de esa forma se resuelven los problemas en Codelco. Se han resuelto anteriormente. Por lo tanto, ¿por qué no debería ocurrir eso ahora? Esa yo creo que es la instancia sobre la que se debería partir. ¿Y qué hace con sí y no? ¿En el mediano plazo debería cerrar ventana? Yo creo que sí. Yo creo que a la larga, en el mediano plazo, toda esa zona tiene que ser protegida y evitar que siga siendo una zona de sacrificio, como se dice. Pero eso tiene que hacerse de forma planificada. Porque eso no solamente afecta a las empresas, sino que afecta a la comunidad completa, no solamente a los trabajadores, sino que a toda la comunidad de la zona. Santiago González, ex ministro de Minería en el segundo gobierno... Primero. ...el primer gobierno de la presidenta Bachelet y ex presidente de Codelco en tanto. Hoy, rector de la Universidad Central. Gracias, Santiago, por estar aquí. Gracias, Matías. Muy bien. La invitación, muy amable. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más relevantes de la jornada con Marco Fleming. Hola, Matías. Claro, vamos con el resumen informativo de este miércoles y comenzamos con lo que sigue ocurriendo en Quintero, en la bahía de Quintero y Puchuncabí, en la Fundición Ventanas. Luego del primer día de paro nacional, este miércoles los trabajadores del cobre acordaron sumarse a las negociaciones con Codelco y el gobierno. Vamos a tomar contacto con Foyerot Escobedo, que tiene los detalles. Foyerot. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una nueva jornada de movilización. La sexta, desde que comenzaron las protestas, acá en la división de Codelco Ventanas, sexta fundición, luego del anuncio por parte de la directiva de Codelco y también del gobierno de avanzar en el cierre de estas instalaciones. Hablábamos de que es la sexta jornada de movilización, pero al mismo tiempo fue el primer día con este paro nacional que convoca o que convocó a algo así de 50.000 trabajadores a lo largo del país a las distintas divisiones de esta empresa pública y también a 26 sindicatos quienes han adherido a esta movilización. Respecto de los avances, no se ha visto acercamiento alguno entre las partes, entre el gobierno, entre Codelco y entre los propios trabajadores quienes insisten en que esto debe solucionarse mediante una inversión de 54 millones de dólares para mejorar los procesos productivos de esta fundición de ánodos de cobre. En definitiva, hoy día no hubo avances. Veamos a continuación cuáles fueron las últimas palabras de Amador Pantoja, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y quien llegó hasta este lugar para dar un balance de cómo fue esta primera jornada de paro nacional. Si de verdad logramos nuestros objetivos, recién después de la reunión de la tarde, de que puede terminar alrededor de las 17, 18 horas, recién ahí podríamos dar una luz de esperanza de que esto se acabe siempre y cuando los resultados sean positivos para todos nosotros. Ganar este proceso es ganar la inversión de los 54 millones de dólares. Ese es ganar el proceso. Pero en toda negociación muchas veces no ganamos el 100%. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos de llegar a lo máximo. Ojalá sea al 100, como lo estamos diciendo. Y si es menor, que no sea más allá del 80, 90%. Bien, ahí tenemos parte del balance. Mañana continúan las negociaciones a partir de las 9 de la mañana. En Santiago partirían las conversaciones entre los trabajadores, entre los dirigentes y la empresa Codelco. Posteriormente a eso de las 15 horas debería retomarse esta mesa tripartita con el gobierno, con la ministra de Minería, también con el ministro de las Express, Giorgio Jackson. Y lo que se ha señalado respecto de la continuidad de esta movilización, de este paro, se ha indicado que recién después de la reunión de la tarde podrían haber luces sobre si se mantiene o no lo que hasta ahora conocemos como un paro nacional indefinido por parte de los trabajadores de Codelco Ventanas. Gracias por este contacto. Quedamos en comunicación. Buenas noches. Y el subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado, señaló que por el momento no parece ser necesaria una quinta dosis de la vacuna contra el COVID-19. En una entrevista con Radio Cooperativa, Cuadrado abordó este proceso de inoculación, indicando que por el momento no hay pruebas suficientes para una nueva dosis. Agregó que con la cuarta dosis han visto que se mantiene un alto nivel de protección a los cinco meses y medio. En la misma línea, enfatizó que no es algo en lo cual se vaya a tener novedades en el corto plazo. Estos dichos han generado diferencias en el Gremio de la Salud, advirtiendo que todo va a depender de cómo evolucione finalmente la pandemia, sobre todo considerando las complicaciones sanitarias que puedan surgir durante el invierno. Siempre es necesario potenciar la vacunación, en particular contra el SARS-CoV-2 o para prevenir el COVID-19. Lo que en este momento han mostrado los estudios de respuesta inmune es que no es necesario ahora, cercanamente, en el corto plazo, una nueva dosis de refuerzo. Podría considerarse para aquellos con estados de inmunodepresión o algunas enfermedades crónicas, pero creo que con las cuatro dosis que ya tenemos, más el hecho de que muchas personas ya han tenido infección por SARS-CoV-2, es suficiente en términos de protección contra enfermedad grave por COVID-19. El general director de Carabineros ordenó entregar al Ministerio Público todos los antecedentes luego que un reportaje periodístico acusara al líder de la inteligencia policial de querer dañar al gobierno a través de informes parciales. Según el medio Interferencia, esta información era recibida antes por miembros del gobierno anterior. En poco más de 2.200 palabras, el reportaje del medio digital Interferencia abrió la polémica. El trabajo periodístico plantea que desde la dirección de inteligencia policial de Carabineros habrían surgido órdenes que buscan obstaculizar el trabajo del gobierno. Según un funcionario policial, la estrategia del general Lopresti es aumentar la percepción de ingobernabilidad y para ello su táctica es dejar de hacer, ocultar informes, relajar la guardia, una suerte de huelga de brazos caídos en temas sensibles. El uniformado en cuestión es el general Luigi Lopresti, director de la Dipolcar, de quien se asegura en el reportaje de Interferencia no sería simpatizante del gobierno y estaría realizando acciones para perjudicarlo. La Dipolcar ya no hace los patrullajes nocturnos en torno a las residencias particulares del presidente y de la ministra del Interior. Era una práctica no oficial que existió durante años, tanto en los gobiernos de Piñera como los de Bachelet, pero que desde marzo de este año ya no se realizan. El reportaje también plantea que desde la Dipolcar se estaría filtrando información sensible a personeros que no pertenecen al gobierno. Varias fuentes consultadas por este medio aseguran que el general Lopresti incluso podría estar suministrando información a algunos miembros de la oposición antes que al gobierno. Una denuncia que generó diversas opiniones en el espectro político. Desde el Partido Socialista solicitaron investigar la veracidad de estos hechos. El gobierno tiene que exigir una intervención completa a la Dipolcar, un nuevo mando policial que se haga cargo de aumentar las capacidades operativas y sobre todo de investigar esta denuncia. Evidentemente hay que separar de sus funciones a los altos oficiales que aparecen vinculados a esta denuncia. Yo estoy seguro que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros carabineros son profesionales, estoy seguro que no son deliberantes y estoy seguro que entienden perfectamente que están al mando del Ministerio del Interior y al mando del Poder Ejecutivo. Desde el Ministerio del Interior se van a solicitar los informes a la institución para poder ir despejando ciertas dudas respecto a lo que se ha señalado porque evidentemente de ser cierto es muy grave. Precisamente por la gravedad de la denuncia, durante la tarde los máximos representantes del Ministerio del Interior se reunieron con el propio general director de la Policía Uninformada. Yo quiero señalar que ante esas graves afirmaciones que se hicieron en ese medio, inmediatamente tomé la decisión y le dispuse al propio director de inteligencia y hiciera la denuncia al Ministerio Público. Desde el Ministerio del Interior catalogaron como muy difícil que los hechos denunciados ocurrieran sin que el gobierno se diera cuenta. No hay una fuente y un dato conocido en el reportaje y la denuncia que hace el medio de comunicación, sino además no se condice con los procedimientos y los mecanismos de trabajo que el gobierno tiene con los distintos sistemas de inteligencia de las policías. Esperamos que la investigación del Ministerio Público, tanto por carabineros como el Ministerio del Interior, de cuenta de los distintos antecedentes que se requieren, sobre todo considerando que es un tema tan sensible. Una investigación en la que desde carabineros comprometieron su total colaboración. La ministra del Interior aseguró que, por el momento, no habrá modificaciones en las funciones del general Lopresti. Vamos a cambiar completamente de tema. Hasta 20 milímetros de agua se espera que caigan en la región metropolitana. Un sistema frontal frío que se extiende desde Atacama hasta el Bío Bío y que va a estar marcado también por la presencia de marejadas en la costa, fuertes vientos en el norte y también posibles tormentas eléctricas en el centro y sur del país. Una escena que sorprendió a los habitantes de Huasco, comuna poco acostumbrada a este tipo de precipitaciones, que comenzaron a eso de las 4 de la mañana, anegando calles de la ciudad. Vamos literalmente por un río en la calle. Se desarrollaron precipitaciones en el tramo sur de la región de Atacama, General de Sextuno, Galeta Mamán y Los Bronces, el Puerto Huasco, Florina Vallenar y también en Alto del Carmen. Nos sorprendió este sistema frontal con nieve en el sector de Conay, en el sector de Malaguín, Junta Valeriano, también en el sector de Las Breas. Isoterma que fue más baja de lo proyectada, lo que generó que así amaneciera Alto del Carmen. Y el mal tiempo en esta zona ojalá que siga por muchos días más, porque así se mantienen las reservas de agua, tanto en las vertientes y también en Alta Cordillera, para que sea un beneficio para todos los agricultores. Nieve que también cayó en la región de Antofagasta, imagen del paso Ito Cajón, donde los vientos en altura fueron protagonistas. Los vientos máximos están orientados desde la zona de Antofagasta hasta la zona de Coquimbo. La zona de Antofagasta y Atacama, cercano a los 100, sobre 100 kilómetros por hora, y la otra entre 80 y 100, que sería la zona de Coquimbo. Vientos que dejan bajas temperaturas en la zona. La temperatura mínima en Calama es 0 grados el promedio, y hemos tenido hasta 5 grados bajo cero los últimos días. Sistema frontal frío que además dejó 1.500 clientes sin electricidad en Vallenar, donde se suspendieron las clases al igual que en Huasco y Freirina, donde se registraron 7,8 milímetros de agua caída. En la Serena las precipitaciones también se dejaron sentir en la segunda madrugada de este invierno que recién comienza. Cayeron casi 4 milímetros, sobre todo entre las 4 y las 6 de la madrugada. Muy bien, pues limpió todo el entorno, era muy necesario acá porque había mucha sequía. Es una nueva decoración que tenemos en la ciudad de La Serena. Con asombro miraban los serenenses este toldo, que a causa del viento quedó incrustado en el tendido eléctrico. Un viento a 50 kilómetros por hora aproximadamente, lo que nos causó muchos cortes de luz en la ciudad y esa es hoy día la problemática mayor que tenemos. Por la mañana el sol salió en La Serena y en la región metropolitana, donde las bajas temperaturas, principal característica de este sistema frontal, se mantuvieron toda la mañana a la espera de la lluvia pronosticada para el final del día y la alerta de marejadas para la región de Valparaíso. Esperamos precipitaciones, vientos que alcanzarán nachas máximas de 45 nubos, equivalentes a 83 kilómetros por hora durante la noche, el día miércoles y madrugada, el día jueves. Y lo que son las tormentas eléctricas en los sectores costeros. Hasta la región del Maulio podríamos tener algunas tormentas eléctricas porque viene con cúmulos esta segunda banda. Para esta noche se espera que el sistema frontal que abarca desde Atacama al Bío Bío deje precipitaciones que en la región metropolitana podrían alcanzar entre los 15 y 20 milímetros y vientos de entre 20 a 40 kilómetros por hora. Y eso tiene una externalidad negativa, ustedes saben que tenemos en la región árboles muy añosos que con ese tipo de vientos caen sobre el tendido eléctrico, por lo tanto es muy probable que tengamos cortas de energía eléctrica a raíz del sistema frontal. Siempre es importante tener una radio de pila en la casa, ¿no es cierto?, linterna, ante cualquier eventualidad de este tipo. Eventualidades que ya se perciben en distintas partes del país es que el invierno llegó y desde el primer día está haciendo notar su presencia. Y vamos también a la actualización de esta información, nos vamos hasta la región de Valparaíso donde se han registrado y se siguen registrando intensas marejadas, fuertes lluvias y vientos, esto principalmente ahí en la capital de la región de Valparaíso, en Viña del Mar. También la dirección meteorológica de Chile indicó que se prevén vientos intensos en el litoral con velocidades estimadas entre 70 y 90 kilómetros por hora. De igual forma, se mantiene la probabilidad de tormentas eléctricas y precipitaciones hasta la mañana de este jueves. Desde la ONEMI declararon alerta temprana preventiva por estos eventos meteorológicos que se presentaron en la región de Valparaíso con el objetivo de evitar eventuales situaciones de emergencia. Hay alertas tempranas preventivas también que están vigentes no solo ahí en la región de Valparaíso, sino también en otras regiones, también del centro y sur del país, en O'Higgins, en el Maule, también en el norte, en Atacama, en Antofagasta, también en Coquimbo. Y por cierto, la región metropolitana donde se esperan estas intensas precipitaciones en un corto periodo de tiempo. También hay alerta temprana preventiva en todas las comunas costeras entre las regiones de Atacama y Bío Bío por estas marejadas anormales que también estamos viendo ahí en pantalla. Vamos a seguir bien atentos a lo que ocurra, por cierto, en la zona central de nuestro país y todas estas regiones que van a estar afectadas esta madrugada por este sistema frontal. Y cuando son las 2 de la mañana con 8 minutos, momento de hacer una pausa. Siga nuestra sintonía. Ya volvemos. Estamos de regreso en medianoche. Vamos de inmediato a las calles de la capital. Tomamos contacto con Carlos Godoy. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Marco. Claro, comenzamos con las informaciones policiales y vamos a iniciar en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, una extensa persecución que comenzó en la comuna de Colina, específicamente en el sector de Chicureo, donde un grupo de sujetos se realizaron una encerrona a una mujer en este sector, lugar a sustraerle su vehículo. Y tras esta situación, el GPS de este móvil fue rastreado por personal policial hasta la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde se logró dar con la ubicación de uno de estos delincuentes que habría participado en este delito. Se trata de un menor de 15 años, el cual fue detenido y también se logró la recuperación de este vehículo. Todo es gracias también al apoyo de la prefectura aeropolicial de Carabineros en una extensa persecución por varias comunas de la capital. Tenemos declaraciones por parte de Carabineros en relación a la recuperación de este vehículo y también la detención de este menor de 15 años en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Pasemos a escuchar. Al momento tenemos que fue un robo con intimidación con armamento. No tenemos personas lesionadas, no existe víctima lesionada. Solamente que fue un robo con intimidación con armamento. No se ha recuperado armamento al momento. Al momento solamente se mantiene un detenido de 15 años, el cual no mantiene antecedentes. Al momento de la detención del vehículo, el vehículo trató de atropellar a los funcionarios policiales encargados del procedimiento teniendo que hacer uso del armamento de fuego. No mantenemos lesionado al momento. Nos trasladamos ahora hacia el centro de Santiago, en específico al metro de Santiago, línea 5, estación Vaquedano, donde un hombre fue avaliado en su pierna por otro sujeto. Toda esta situación ocurrió en el sector de las boleterías. A eso de las 15.30 horas de esta tarde, este sujeto que fue lesionado por este impacto de bala producido por el disparo de este sujeto, el cual posteriormente se dio a la fuga. Fue personal de la estación de metro quienes auxiliaron a este hombre, trasladándolo posteriormente hasta la posta central. El OS9 de Carabineros está realizando diversas diligencias para poder establecer cómo fue que sucedieron estos hechos, que afortunadamente no terminaron con otras personas que hayan resultado lesionadas. También tenemos declaraciones que pasamos a escuchar a continuación. Específicamente acerca de las boleterías, en forma sorpresiva, un individuo que pasaba por su costado extrajo un arma de fuego de sus vestimentas y le efectuó un disparo en su pierna izquierda. Ambos participantes, tanto víctima como agresor, cuentan con antecedentes penales y se dio con imágenes del circuito cerrado de televisión del metro, con lo cual obviamente se logró identificar a la víctima, pero también al agresor que se dio a la fuga. Nos trasladamos ahora hacia la comuna de Ñuñoa para revisar esta información, este delito perpetrado por un grupo de delincuentes que llegaron hasta la avenida Irarrazabal, en específico a esta sucursal de telefonía móvil, con el objetivo de robar diversos teléfonos celulares de alta gama. De hecho, ha ocurrido también cerca de las 15.30 horas en la avenida Irarrazabal, momento en que este local funcionaba con completa normalidad. Se estaba atendiendo al público, momento en que llega este sujeto, el cual simuló ser un cliente. Él venía en una motocicleta, portaba un casco e intimidó a la persona que estaba en la puerta de este local con el objetivo de ingresar. Y es en este momento cuando aparecen dos delincuentes más quienes accedieron rápidamente hasta el sector de las bodegas, sustrayendo una gran cantidad de teléfonos celulares. La Brigada de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones es quien está a cargo de realizar todas las diligencias para poder dar con el paradero de esta banda, la cual hasta este momento se encuentra prófuga con esta gran cantidad de teléfonos celulares que sustrajeron desde esta sucursal de telefonía móvil en la comuna de Ñuñoa. Tenemos declaraciones, ¿qué pasamos a escuchar? Estaba con atuendos y vestimentas propias de los repartidores de delivery, además utilizando casco. Hasta el momento se está haciendo la revisión en arqueo de los equipos. Hasta el momento tenemos que esperar esa revisión y podemos dar un avalúo estimado. ¿Estaban armadas estas personas? ¿Lesionaron a otros clientes o trabajadores? No, solamente utilizaron la intimidación mediante las armas de fuego a los clientes y a los dependientes del lugar, pero no hirieron ni tampoco lastimaron a nadie. Dirigencias que continúan entonces por parte de la Policía de Investigaciones, separar con el paradero de estos delincuentes, la revisión de las cámaras de seguridad va a ser fundamental para poder encontrar a estos delincuentes que cometieron este delito en la comuna de Ñuñoa, Marcos. Gracias, Carlos, por el contacto. Buenas noches. Convención Constitucional. ¿Qué es el preámbulo del texto constitucional? Es el texto que va a abrir y dará contexto también a esta posible nueva constitución, pero su votación, pactada para hoy jueves, ha generado diferencias por las alusiones al estallido social y también a las diversas naciones establecidas en el documento. Será el texto que abrirá la propuesta de Constitución el primer título con el que nos podremos encontrar. Hablamos del preámbulo, cuyo objetivo es abrir la futura Carta Magna, en donde se entregará un contexto general. Si bien no entrega una norma, es una guía interpretativa para los artículos constitucionales. Cuatro párrafos, 145 palabras, componen la propuesta que este jueves será votada por primera y única vez por el Pleno. Pero su deliberación, y en eso varios convencionales coinciden, se ve incierta. Es muy importante que el preámbulo se apruebe. No es solamente un prólogo o un detalle decorativo. Es el momento donde abandonamos el lenguaje jurídico y a través de un lenguaje sencillo explicamos detalles sobre la Constitución. Lamentablemente no deja contento a nadie y es pura incertidumbre. Se cocinó un fin de semana sin formalidades de publicidad, con mucho vacío procedimental y en definitiva se está presentando al Pleno un texto que adolece los mismos vicios del proceso constituyente. Recordar que hay constitución en el mundo que no tiene preámbulo, otras que sí, entonces al final es decisión del Pleno. Estados Unidos, Francia, Argentina y Bolivia son algunos de los países cuya Constitución se inicia con un preámbulo. No así, la carta vigente en el país. El eventual nuevo texto aún está en duda. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, es como comienza la propuesta que, además, alude a lo que denominan los dolores del pasado y los hechos ocurridos tras el 18 de octubre de 2019. Mención que genera dudas entre los colectivos, pese al acuerdo transversal alcanzado en la Comisión. Me gusta que esté el estallido social porque, gracias a eso, este proceso se formó. Son constituyentes que validaron la primera línea, que validaron la Biblia del Círculo. Tanto yo preferiría que este fuera un preámbulo donde no hubiese mención expresa al 18 de octubre. Si hubo un estallido social, hay que decir estallido social para hacernos cargos de la historia. Y eso no le daña en ningún sentido esta propuesta de nueva Constitución. Basados en ese contexto, el tercer párrafo señala hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las creencias de cada cual. Desde la propia Comisión aseguraron que esta es una propuesta conciliadora que no debiese generar polémicas. Creo que es importante que se apruebe como gesto, como señal de acuerdos que se logran sin exclusiones de ninguna especie. En democracia, el trabajar mucho y arduamente en algo no necesariamente se representa con que ese algo esté en el resultado. Como se va a votar por párrafos de forma separada algunos párrafos podrían no quedar y por lo tanto yo creo que eso va a depender de las preferencias políticas pero también de las preferencias personales de cada constituyente. Texto introductorio que será votado este jueves cuando se vuelvan a reunir los 154 convencionales en el hemiciclo del ex Congreso. Cada uno de los cuatro párrafos por separados deberá contar con al menos 103 votos. Solo con ellos se determinará la extensión y conceptos que serán parte del posible preámbulo de la propuesta de nueva Constitución. Seguimos con política, vamos con algo que ya habíamos comentado con Matías del Río al comienzo del programa. El gobierno dejó sin efecto el cambio de nombre de primera dama por el de gabinete Irina Caramanos afirmando que se trató de un error administrativo. Por su parte, diputados de la UDI llegaron hasta la Contraloría para solicitar que el organismo se pronuncie respecto a la legalidad de este cambio de nombre. Escuchamos a continuación a la ministra Vallejo y luego a los parlamentarios de la UDI. Se ha procedido a través del equipo de prensa de presidencia comunicar el cambio de la resolución exenta que generaba una modificación a la nominación del cargo de primera dama. La misma Irina Caramanos ha señalado públicamente el respaldo a esta modificación a propósito de un error administrativo. Ella continúa con sus funciones, de hecho ha tenido una importante labor en el sur de Chile en el marco del Día Nacional de los Pueblos Indígenas en ceremonias que dicen relación con aquel día y continuará con sus funciones en la línea de lo que se ha propuesto de ir modificando progresivamente el rol de primera dama. Hoy día con un exceso de protagonismo, de ansiedad, considero que se ha cometido un error en personalizar un gabinete que hasta ahora nadie se había atrevido a tanto. Creemos que no corresponde y por lo tanto hoy día esperamos que se pronuncie el contralor y por lo tanto se pueda revertir y asumir el error que ha cometido este gobierno. Lamentablemente estamos frente a una ilegalidad que ha cometido no solamente el gobierno, sino que en particular la oficina de la primera dama. Y estamos frente a una ilegalidad, porque todo cambio en cualquier tipo de granigrama debe ser a través de una ley y no de un decreto exento. Hoy día lo que ha hecho el gobierno es olvidar que las instituciones perduran y las personas se van. La democracia se basa en que esas reglas se cumplan. La presidencia de la República es un servicio público y por tanto debe cumplir con las bases de administración del Estado, debe cumplir con una ley. No puede salirse de esa ley, no puede nombrar a su arbitrio y por supuesto no puede personificar, hacer una cultura de la personalidad a la política. Dos de la mañana con 26 minutos. Llegamos al final de este resumen informativo aquí en Medianoche. Seguimos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, donde revisamos contenidos y noticias en nuestro portal 24horas.cl, que en este momento destaca un tema que es muy relevante. Tiene que ver con la capacitación, tiene que ver justamente con la productividad que tengamos los trabajadores chilenos y chilenas. Diplomados gratuitos del CENSE. Buscar alternativas que a cada uno le vengan bien, sea la oportunidad que estaba buscando. Gratuitos. Conoce cómo postular en 24horas.cl. Vamos al tiempo. Y revisamos lo que ocurrirá hoy, jueves, en Santiago. Habrá chubascos. Ojalá se cumpla, ojalá se dé esto de los chubascos. Y una máxima probable de 12 grados. En tanto en Valdivia, región de los ríos, habrá cielo parcial y una máxima probable de 9 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención. Los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. ¡Gracias! ¡Gracias!